El color de este viaje tiende a gris No lo puedo remediar Situación que me lleva sin embargo Alejarme una vez más Tal vez será el tiempo Tal vez no decida regresar Será como el viento Y mi voz en tu vientre nacerá Me dejó equipaje de un color Que recuerda inmensidad Es mejor son los vinos que recuerdan Descifrar complicidad Tal vez será el tiempo Tal vez no decida regresar Será como el viento Y mi voz en tu vientre nacerá Y que más da Y el color Átame a tu condición Sin liberar Enseña ficción Átame a tu condición El color de este viaje tiende a gris No lo puedo remediar Me dejó un camino que me entrega Todo un pacto de ansiedad Todo un pacto de ansiedad Vendrán amigos Vendrán amigos Vendrán amores Vendrán historias Todo siempre queda atrás Vendrán amores Vendrán amigos Vendrán un recuerdo Un instante En la memoria Tal vez Solo quede respirar Tal vez Será el tiempo Tal vez No decida regresar Y será como el viento y mi voz en tu vientre nacerá Y que más da el dolor, átame a tu condición Sin liberar, es mi ambición, átame a tu condición Y que más da el dolor, átame a tu condición Gracias Gracias